El primer aliado que tiene el kirchnerismo para volver al poder en 2023 es Javier Milley. Quizás sea una sospecha hasta el fin de los tiempos, si existen lazos reales entre el kirchnerismo y Milley, incluso de financiamiento entre uno y el otro. Nunca lo sabremos. Pero lo que construye entre ellos una alianza estratégica tiene que ver con dos factores, no voluntarios tal vez, y en ambos aparece Juntos por el Cambio, que es la mayor coalición opositora hasta ahora. Uno de esos factores es que la aparición del libertario divide a la oposición. Ese es fácil de deducir. Y el otro es que la aparición del libertario interpela a la oposición en su falta de definición, especialmente sobre el rol del Estado, ante un electorado que está corriéndose ante nuestros ojos hacia la centro-derecha. En su último discurso en el CCK, Cristina Kirchner, que no habla por inocencia, dijo que son necios y cínicos quienes niegan la importancia del Estado y que el Estado debe regir la economía. Con esta afirmación, la vicepresidenta puso enfrente como adversarios a los sectores liberales y al mismo tiempo tomó nota como una amenaza de los crecientes cuestionamientos al Estado por parte de una sociedad que está harta de ver cómo el Estado se lleva cada vez más el fruto de sus esfuerzos. ¿Pero por qué esta argumentación sería gravitante en el perfil de la oposición? Si es lo que dijo Cristina, ¿a quién le importa en la oposición lo que diga Cristina? Primero porque Cristina trató de darle un cauce a quienes están en contra del kirchnerismo y no los llevó a Juntos por el Cambio, los llevó hacia esa tercera fuerza en Ciernes. ¿No? En otro momento hubiera nombrado a Juntos por el Cambio, hubiera dicho que son neoliberales y Macri y no sé qué y ña ña ña, pero no lo hizo. Porque en realidad le conviene bajarles el precio para dividir al espectro con el que confronta el peronismo que ella aparte intenta seguir liderando. A su electorado, que mayormente es el que vive de lo que el kirchnerismo llama redistribución, ¿no? Le dejó en claro que ella seguirá siendo su mejor garante frente a los embates contra el Estado que para cada vez más grandes porciones de la sociedad, en su voracidad impositiva y en su gigantismo bobo, solamente multiplica a los pobres, pero no resuelve ningún problema y menos la pobreza. La verdad que no es la primera vez que el oficialismo elige confrontar contra Javier Milei y esconde de fondo, prestemos mucha atención a esto, una trampa táctica contra su mayor adversario que es la idea de profundizar sus divisiones. Por eso, aunque no existiera de hecho una alianza estratégica voluntaria entre el kirchnerismo y Milei, firmada y sellada, hay una alianza estratégica en los hechos que es el espejo de algo de lo que hemos escuchado hablar un montón en estos tiempos, la unidad peronista famosa, ¿no? Si el peronismo se divide, pierde, y esto se puede buscar en las elecciones que ha perdido el peronismo, y si la oposición se divide, pierde. Tan simple como eso. Javier Milei le sirve al oficialismo para dividir a la oposición, es decir, para que la oposición pierda. Pero sigamos. El líder de Avanza Libertad se ha mostrado por su parte mucho más reacio y sanguíneo frente a la oposición que frente al kirchnerismo. Raro. Sus acusaciones desmedidas de comunista a Horacio Rodríguez Larreta o su escosor ideológico entre la coalición cívica o parte del radicalismo son de hecho inocultables y en tiempos recientes ha hecho todo por remarcarlo y diferenciarse. Toma tanta distancia, Javier, que el sábado prácticamente no dijo nada, con su estilo rimombante al menos, sobre una manifestación que era básicamente contra los impuestos excesivos al sector productivo, como fue el tractorazo. ¿Por qué Milei no fue más contundente en su apoyo al campo? ¿Por qué no fue él al tractorazo también? ¿Por no quedar cerca de Juntos por el Cambio? La verdad es que el libertario hoy está jugando a quedarse con todo. Sin embargo, atención a esto, aunque no haya ido a la marcha del sábado, ¿cuál es la fortaleza de mi ley en representar a quienes piden menos impuestos? No sólo está dada esa fortaleza por una demanda de la sociedad para que dejen de exprimirla, sino también por una tensión ideológica dentro de la propia coalición opositora. ¿Eh? La coalición opositora que no logra definirse del todo en este sentido. Y de esto hemos venido hablando desde que empezó la mañana en el pase. ¿Son capaces en Juntos por el Cambio de ofrecer un rumbo real de cambio o volverá el kirchnerismo con buenos modales? ¿Son capaces de instrumentar una baja en la carga impositiva si en los hechos no los llevaron a cabo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? ¿El radicalismo, que tampoco marchó con el campo, está más cerca del kirchnerismo o del PRO en sus planteos sobre el rol del Estado y los impuestos? ¿Hasta qué punto son capaces de interpretar los radicales a una sociedad que parece demandar reformas más drásticas? ¿Se puede desconocer estos reclamos de la sociedad hoy? No es casualidad que la líder con mejor imagen de Juntos por el Cambio en la mayoría de las encuestas es Patricia Bullrich y que la imagen negativa de Mauricio Macri ha bajado considerablemente, aunque se mantenga alta. ¿Está pidiendo la sociedad más halcones que palomas? Además, el endurecimiento de los líderes más identificados con el sector de las palomas, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que recién nos dijo yo no soy paloma, también registra ese corrimiento tectónico. Buscan halconizarse porque leen que sus votantes intensifican esa demanda. El jefe de gobierno se subió al tractor el fin de semana y la exgobernadora volvió a una marcha después de mucho tiempo. Pero los líderes radicales casi no aparecieron. Con algunas notorias excepciones. El deslizamiento ideológico en la sociedad puede deparar una nueva alianza natural que haga confluir a sectores de centro-derecha de Juntos por el Cambio con los liberales de Javier Milei. ¿Pero por qué esto no parece posible en los hechos? Si los llevaría a un triunfo seguro considerando que el 70% de la gente votó contra el kirchnerismo. Si uno dice, bueno, si se unen, tienen el 60% de los votos. ¿Por qué no se unen? En este sentido, es sospechoso el purismo de Milei, pero también el rechazo total, casi al punto de la cancelación, por partes de dirigentes de la UCR como Gerardo Morales que no duden en decir mi límite es Milei. Bueno, recién también María Eugenia Vidal lo puso como tope. En los hechos, ni Milei desconoce que ya en Argentina no pueden desmontarse de un plumazo los planes sociales, ni Juntos por el Cambio duda del reclamo sobre un Estado elefantiásico que agobia a los sectores productivos. Que no puedan converger, esconde estrategias electorales de ambos lados y también la franca dificultad de consensuar un programa. Los más progresistas de Juntos por el Cambio, para que esto ocurriera, deberían derechizarse. Algunos le tienen terror a la sola idea. Y los libertarios de Milei deberían aceptar matices más centristas, cosa que tampoco quieren negociar. Pero también en ambos lados del espectro opositor. Algunos tensan la cuerda, y presten atención a esto que les voy a decir, porque están dejando que el tiempo acomode las fichas para construir adentro antes de dar un paso de aproximación. Y este es uno de los temores de sectores del radicalismo que le están diciendo al PRO que ya se defina. Que no le cierren a los sectores del PRO, sobre todo que no le están cerrando las puertas a Milei. Y desde el radicalismo le dicen, ya queremos saber qué van a hacer ustedes. No, después de las PAS o el año que viene. Mauricio Macri, que como Cristina Kirchner es el líder más claro de su espacio, no digo que no haya otros líderes, pero es el más claro, Mauricio Macri, también ha dado señales de comprender este nuevo matiz de las bases electorales, y que sobre todo identifica al electorado del PRO, del que él es el fundador. Su foto con Donald Trump, que tanto enojó a Elisa Carrió, es menos por desapego institucional que por un mensaje claro a los liberales que ven en Trump una disrupción frente al estatismo. Y Elisa Carrió, que en estas horas salió a habilitar el debate con el extravagante líder libertario, acaba de manifestar un reconocimiento explícito de lo que la propia sociedad está planteando. Cuando Lilita enumera los puntos de un programa de gobierno e incluye una economía abierta, una Argentina exportadora, división de poderes, un contrato moral, no parece haber en ese combo nada que Milei no pudiera firmar. Cuando de hecho Elisa Carrió lo llama zapito glo 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 glo, a mi ley, dice que ella misma se inició así en la política, como alguien que nadie conocía y de pronto surgió como estrella. Pero hay que dar la discusión con algunos temas que él plantea, agrega sin vueltas Carrió. Plantear el aniquilamiento del Estado es quedarse sin nación, define la líder de la coalición cívica, que sin embargo, no escapa esta vez a un debate que está tensionando a toda la oposición, y que ya se nota en ciertos desplantes de la UCR a sus socios de PRO para diferenciarse o hacerles fuerza en el reparto de las candidaturas. El riesgo es que por ver demasiado hacia adentro en la oposición estén ignorando lo que pasa afuera con cambiantes demandas de la sociedad. El PRO en este sentido parece más despierto que la UCR ante el viraje. Muchos están diciendo en estas horas que falta un montón todavía y cuentan un año hasta los aprontes para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, los amagues de adelantamiento de elecciones provinciales aceleran los tiempos. La propia crisis de gobernabilidad en el gobierno acelera los tiempos. El temprano e increíble lanzamiento de la campaña de reelección del propio presidente Alberto Fernández acelera los tiempos. La mala situación económica acelera los tiempos por el incremento de la incertidumbre si todo se agrava y no hay respuestas de un gobierno paralizado por su guerra interna. Hasta el impas del mundial que se viene y anestesiará por un par de meses al país acelera los tiempos porque el juego en la cancha le quitará atención al juego político. Cuando el árbitro pite final en la Copa del Mundo que se jugará en Qatar ya estaremos en los albores de 2023 o sea el año de las presidenciales que hoy parece lejano. ¿Por qué? Si una unión de la oposición sería un knockout anticipado para el kirchnerismo sus líderes incluido Milley parecen rehuir a la discusión. ¿O es que en realidad solo esperan para sumar solos y llegar a esa discusión más fuertes? Hoy el líder libertario solo suma 15% como candidato a presidente pero su potencial de crecimiento en medio del descreimiento a la política tradicional es enorme. Sin embargo quizás no sea suficiente. Él se juega a entrar al balotage y ser presidente. Nada mejor para el kirchnerismo que alguien que haga por ellos el trabajo de debilitar a sus viejos contendientes. Hoy la intransigencia al diálogo de Milley con el resto de la oposición y la demonización de Milley que profesan algunos en la oposición es lo que más le conviene al kirchnerismo. Por eso Javier Milley es su aliado estratégico quiera o no serlo. Es tan funcional que siempre va a tener que explicar si en serio no quiere en el fondo ayudarlos o al menos si no los está eligiendo ya como adversarios. Si Milley pasara al balotage con el peronismo ¿ganaría el temor a un Bolsonaro local o las ganas de un cambio? Atención a esto porque hasta ahora Argentina no se mostró dispuesta a una pirueta de ese tipo. Y a eso apuesta el kirchnerismo recordando las bondades del papá Estado su escuálido 30% tendría un delicioso vigor si el resto también se dividiera por mitades. Cristina está ayudando a tejer ese escenario atornillada como siempre y como nunca en su incondicional núcleo duro y hasta coquetea para eso con la izquierda que sumaría votos invaluables. No hay peor ciego ni peor opositor que el que no quiera verlo.